más y 20 en el descenso al todo nada va en rimas que tenía inconvenientes antes se había salido de la carretera la bicicleta le derrapó 440 las diferencias 136 carapaz 440 el grupo más y el grupo del ir y roble a 532 perdió unos ocho segundos que en ese inconveniente a enric más a nueve kilómetros del sitio de meta adam james al todo o nada además de darle en esta posibilidad de a adam james de situarse en la clasificación de la montaña también le ha generado seis puntos de bonificación cuatro a richard carapaz también ha sido dos puntos de bonificación para David Cautú enric más también ha acumulado allí dos puntos de bonificación dos puntos en la montaña y un punto también para el corredor de Iba en esto se va a terminar estamos a solo 4 kilómetros y el descenso al todo noventa y uno por hora aquí vemos a Richard Carapaz enric más enric más a siete kilómetros seiscientos ya siete quinientos ahora aquí vemos Abeno Conor Primo Roklic Carapaz 202 las imágenes de spin Pablo Castrillo dos minutos y y y Ahí vemos a Adam Jace pasando por Senes de la Vega A 6 kilómetros de meta Terreno en descenso Ahora pedaleable 6 kilómetros 6 kilómetros a meta 5 kilómetros 900 Aquí vemos al puntero Adam Jace Que se exprime al máximo ya Dándolo todo Volvemos aquí atrasito Donde viene el corredor español Enric Mas del Movistar Que ha sacado casi un minuto Sobre Ben O'Connor Y Primo Roglic Después de pasar un trago amargo En ese descenso Donde se ha salido de la carretera Gracias Adiós Sin inconvenientes En su bicicleta 2, 4, 6, 7 Que persiguen acá A más de 5 minutos Ahí vemos al corredor Carlos Rodríguez Ben O'Connor Va a enterrar sobre los últimos 5 kilómetros Adam Jace Carapaz a 2 minutos Grupo Enric Mas A 4, 31 Son segundos preciosos que se pelean en esta novena etapa Los últimos ganadores en Granada Samuel Sánchez Tom Day Nelson Dennis Merchop Santiago Pérez Y Fabricio Gaudí En la etapa 4 4, 4 kilómetros Ya para el británico Adam Jace Aquí atrás Dándole con todo Enric Mas Va a pasar por la pancarta De 4, 4 kilómetros Con todo El británico Descontando Tiempo Parecioso Estaba a 9 minutos En la clasificación general Con esto Se mete otra vez En la pelea Va a quedar Por lo menos A 4 minutos Del líder Que va a seguir siendo David Gaudú Al igual que Richard Carapaz Va a descontar Tiempo en la clasificación general Y se meterá otra vez En la pelea La vuelta a España Va a tener una segunda semana Emocionante Aquí vemos al del Carchi Richard Carapaz 3 kilómetros a meta Para Enric Mas Para llegar a Granada Ya en las goteras De la vuelta a España ¿Vale? 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 aquí vemos al británico Adam Yates va a volver al triunfo en una etapa esta vez en la ronda ibérica 2024 marcado con su dorsal número 16 después de pasar ese trago amargo por la etapa 7 el mismo día en que salió afectado Rigoberto Urán bueno últimos dos kilómetros últimos últimos dos kilómetros para Adam Yates dos mil metros a la meta y pueden recuperar algo de tiempo y también abajo un bajado un poco más que puede llegar a los hospitales en este último un momento mantiene menos de 40 segundos de diferencia en este caso todavía acompañado junto a Jay Vine de Vichar Carapaz haciendo una exhibición hoy ha sido día de valientes de exhibiciones totales hasta la misma de hoy no con lo que como menciona Rafa no lo esperábamos de gran altura para estar aquí en esta pelea que se ha hecho en la alta montaña en esta novena jornada pero bueno se está defendiendo muy bien un todo diferencial comprometido también en hacer todo ese seguimiento va a terminar esta novena etapa de la ronda ibérica 1300 metros va a entrar sobre el último kilómetro a Dan James el de Inglaterra volverá al triunfo en esta novena etapa y descontando tiempo segundos precios sobre Ben O'Connor Primo Rocklick Carapaz ahora viene el del Carchi haciendo una crono aquí vemos en un tercer grupo a Enric Mas ahí vemos a Dan James 4 horas 41 para ganar esta novena etapa Adam James curva a la izquierda se coge el manillar de la parte superior va a entrar a Dan James va a entrar a Dan James se va a consagrar otra vez en esta novena etapa a Dan James a Dan James va a ganar a Dan James a Dan James lo agitan agitan los brazos los aficionados a Dan James para levantar los brazos no lo puede creer va a ganar va a ganar va a ganar va a ganar a Dan James ganador de esta novena etapa en Granada 4 horas 42 28 ahora viene Richard Carapaz 11 segundos van ha ganado la etapa Dan James con 4 horas 42 4 horas 42 28 aquí viene atrás el grupo de líder tremendo tremendo Adam James el tiempo sigue corriendo Adam James ganador de la novena etapa y descontando tiempo sobre los consentidos Primo Robli O'Connor Carapaz ahora viene Richard Carapaz 1-0-1-1-0-2 viene con todo el del Carchi va a cerrar esta novena etapa segundo 1-12 ahí se para en pedales Richard Carapaz Richard 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 1-19-1-20 Richard Carapaz va a entrar Richard Carapaz el del Education se para en pedales danse en su máquina se sienta nuevamente va a pasar Richard Carapaz 1-35 1-37 1-38 1-39 1-39 perdió con Adam James ahora viene en el grupito de Enric Mas y luego vendrá el grupo de líder Ben O'Connor esperamos a ver cuánto pierde en el grupito de Enric Mas ¡Gracias!